¿Cómo se sienten de poca madre y están contentos? Ayúdenme a chiflar, ayúdenme a cantar y puedan bailar. Ayúdenme a chiflar, ayúdenme a cantar y puedan bailar. Paz, cuanta... ¿Qué tal es? Ella prometió que esa alegría sumaré Luego el tiempo adiós, no todo fue tan bello, no, no, no Ella se marchó, dejándome una carta y dejó ¿Qué decía la carta? Esto ya está de todo, dejándolo daño No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Ella prometió la noche en un poema de amor Ella prometió que esa alegría sumaré Luego el tiempo adiós, no todo fue tan bello, no, no, no Ella se marchó, dejándome una carta y dejó Luego el tiempo adiós, no, 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 no No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esa noche no, 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 no No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esa noche no, 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 no No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Yo me voy a contar Yo me voy a contar Vamos a decir todos ustedes por lo que se escuchen y no Me dice Esto ya está de todo Estás no rodar Tú eres culpa tuya, es solo mi forma de ser Ya no es culpa tuya, es solo mi forma de ser ¡Puño arriba! ¡Puño arriba! Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos